Los Andes frente a Patronato de Paraná, dos equipos que estaban en lo alto de la tabla, Los Andes era el puntero. Terminiani, Leandro Acosta, Orfano que encaraba, Martínez que devolvía, Esteban Orfano que remataba. Y el 1 a 0 para el equipo de Paraná, para el Patrón. Primero en el certamen para el Suboca y Douglas, no marcaba desde el 12 de octubre pasado en la victoria 1 a 0 antes de la meta de Rivadavia. En el Eduardo Gallardón, qué lindo, pequeño. En el segundo tiempo sucedería esto, Cisterna, corner corto para Vera, Cisterna con el centro, rechazo de Andrade y Walter García, que le pega como viene. Primer tanto con el Mil Brasitas para el ex Independiente Rivadavia, ex San Lorenzo, ex Argentinos, ¿no? Amplio rodaje en el mundo del fútbol, tremendo rechazo. A los 44 del segundo tiempo, Cisterna, Walter García, pelotazo, Alejandro Noriega, que va a colocar al centro. No llega Figueroa, pero sí Juan Olivares, señores. Lo ganó Los Andes en el final. Primer grito sagrado en el torneo para el ex Quilmes y Platense. No marcaba desde el 25 de mayo de 2014 ante Aldocibi, cuando todavía jugaba para Crucero del Norte. Los Andes ganó 2 a 1, está invicto, está puntero, aunque lo sigue alguien muy cerca.